A mi me dicen el plumas, pa' que estén con el pendiente En Guanatos y Vallarta cargamos un putero, un putero, un putero de gente El socio no se ha rajado, carnal cuento con su mano Pa' todo lo que se venga, ay, estamos Jefe 3 sigue vigente, gano respaldo y eleven Ahora puro hacer billete y en una brindada les asomo el pinche El pinche rola el presidente Somos de los más buscados, a como le han batallado Alfa y Delta vigilan todo el charco Pa' que lo sepan no andamos jugando Las cuatro letras siguen funcionando Bajo perfil por eso hemos durado Sigue rifando el señor de los gallos Si se puede armar muy fiesta, un DJ nos pone ambiente En un tiempo no hubo nada, ya ahorita hay de todo Pero siempre, siempre, eso está más que presente Chino no nos coordinando, hay apoyo y hay respaldo A Menchito lo seguimos, eh, esperando Son pocas las amistades, pero firmes y leales No envidiamos los de otros, pero en una dura salgo pa' Vallarta Cuando sacamos los cales Arrimense las botellas y traigan los chocongos A donde quieran le damos, yo respondo Don Julio y Gallero estamos al llavazo La mera verga tres habrán parado Bajo perfil por eso hemos durado Sigue rifando el señor de los gallos ¡Suscríbete al canal! Gracias.